¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos desde aquí, desde el cubículo, desde el Senado de la República. Hay un tema muy importante que hoy quiero darles a conocer y es que el día de hoy, a las 11 de la mañana, empezaron las entrevistas para el nuevo Fiscal General de la República. Creo yo que es el nombramiento la posición más importante que hace el Senado. Ahora, a pesar de que hay otros nombramientos como el de los ministros, que también son muy importantes, hay que recordar que el ministro llega a un cuerpo colegiado de 11, es decir, no es juez, parte y cabeza. El fiscal no. El fiscal es quien llega, será el titular de la Procuración de Justicia. Él va a designar al fiscal anticorrupción, al fiscal electoral y al fiscal de derechos humanos. De él depende ahora sí que combatir la impunidad con carpetas bien integradas y con muy buenos cuerpos, muy capacitados de ministerios públicos. Y de él también depende el combate a la corrupción, porque él designa, él nombra al fiscal anticorrupción. Y obviamente, muy importante también, el tema electoral, él nombra al fiscal electoral. Entonces, el día de hoy, estamos en el Senado, en la Comisión de Justicia, van a comparecer, ya comparecieron la mitad de los 27 candidatos que sí pasaron los requisitos básicos, mínimos, como ser abogado, tener 10 años con título, no haber sido condenado por delito y ser mexicano de nacimiento. Eso ya, esa etapa ya pasó, se descartó a quienes no cumplían los requisitos y hoy estamos entrevistando a los candidatos. No se iba a entrevistar. Logramos la semana pasada en la Comisión pedir, esto fue un logro de Movimiento Ciudadano, que mínimo comparecieran para conocer en carne propia sus estrategias, sus ideas, cuál iba a ser su plan de persecución criminal y obviamente qué tiene en mente para erradicar la corrupción y erradicar la impunidad. Entonces, yo quiero decirles que comparto en parte el sentimiento, el postulado que hacen las ONGs, como fiscalía que sirva, de que no van a ser parte de este fast track, pero al mismo tiempo creo que conseguimos algo. Si estoy de acuerdo, yo voté en contra del dictamen de la ley orgánica porque no sacó un proyecto para que el fiscal fuera autónomo y que el fiscal anticorrupción y electoral fueran independientes. Hoy, desgraciadamente, el procedimiento sí puede o sí podrá permitir que haya un fiscal carnal del presidente. Por eso dijimos que no era válido, porque el proceso lo que detalla la Constitución es que primero el Senado va a hacer una lista de 10. De esos 27, el Senado va a hacer una lista de 10, se vota este miércoles y se pasa al Ejecutivo, a AMLO, al presidente. Él tiene 10 días hábiles, para de esos 10, escoger 3. Entonces, no regresa la terna y el Senado va a seleccionar de esa terna a uno, quien va a ser, o una, quien va a ser el fiscal general. Yo estoy preocupado porque hoy México no hay un Estado de Derecho. El 90% de los delitos no se denuncian por miedo o por desconfianza. De los que sí se denuncian, el 98% no llega a cárcel. Muchas veces por corrupción, muchas veces por mala integración de las carpetas, muchas veces porque el policía que recaba la evidencia como primer contacto la contamina, muchas veces porque hay negligencia, porque hay también falta de conocimiento, de los protocolos, de los derechos. Y por eso me interesa que se escoja al mejor fiscal general. Mañana, a las 11 de la mañana, vendrán Gilberto Ayón Reyes, Bernardo Batis Vázquez, Bernardo Jaime González Garza, José Jorge Campos Murillo, Ángel Buendía Buendía, Román Ibarra Enciso, Luis Manuel Pérez de Hacha, José Javier Ontiveros García, Miguel Nava Alvarado, Roberto Bonifacio Mazón García, Marco Santana Montes y Alejandro Gertz Manero. Con estas comparecencias terminamos. Y el miércoles el Senado en su conjunto votará una lista de 10, en la cual yo tengo peso por ser miembro de justicia. Te pido que si conoces alguno de los nombres, me mandes insumos, información, para razonar mi voto. Insisto, esta es la posición más importante que nombra el Senado. Hay que mandar a los mejores 10 al presidente, que no tengan nexos, que no tengan fines políticos, que conozcan de materia contable, financiera y fiscal para ir por el lavado de dinero, que sepan combatir los delitos de hidrocarburos, de trata de personas, de secuestro, de robo a hidrocarburos, de robo al transporte, de robo a ferrocarriles y un mundo de delitos de alto impacto que nos están haciendo mucho daño. Yo quiero también manifestar para la gente de Nuevo León, hay un candidato de Nuevo León, es el único, Bernardo González, él ya fue procurador en el Estado de Nuevo León, posteriormente secretario de Seguridad Pública. Mañana es su entrevista a las 11, por si están interesados. Van a comparecer los 14 candidatos y el miércoles habrá humo en cuanto a la lista de 10. Buenas tardes, pendientes y ojalá esto tenga un resultado favorable para el país.